Dándole gracias a Dios por acá por permitirnos estar un ratito con ustedes Y bueno nosotros avanzamos, se llama Amorcito Norteño, saluditos ya para todas las danzas Que van a estar participando durante este evento, así que pues gracias Continuamos, se llama Amorcito Norteño y ya está fuera y dice Amorcito Norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar Si me miras tomando, si me miras borracho por tu amor ha de ser Es que tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el bebé Y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tus sueños al venir y a cantar Yo también merece lo porque sé que te quiero y no te puedo olvidar Música Y la vida se acaba Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo que el de a ver Y la vida se acaba Amorcito norteño si te robo Tus sueños al venirme a cantar Yo también merecelo Porque sé que te quiero y no te puedo olvidar Ahí están los aplausos